¡Vale! ¿Quién empieza? ¡Yo! ¡La niña! ¡Quieres a la niña! ¡Suscríbete! Te respeto en tu culo inquieto, bro. De uña. ¡Uuuh! Ay, ay, para tuyo también, compadre. Corta la gocha. Te miro de ojos, hermano. ¡Dale, Doki, mi guacho! ¡Vale! ¡Poke, tílale! ¡Sí! ¿Quién arranca? ¡Tila, suelte! ¿Cómo? Le saca un pucho réplica, tío. Coge los dos o tílala. ¡Tílala! ¡Tílala vos, tílala vos! ¡Vale, tílala! Empiezas tú, empiezas tú, venga. ¡Vale, empiezas tú, Poke! ¡Venga, todos, animando! ¡Una, tílala! Mis rimas a tu cara van. Con ese peinado me toca enfrentarme contra Nalbandian. Lo hago de esta forma que te arruina. Y con esa vestimenta te vas para la oficina. Lo mío te calcina, vos te me hace encima. No podés aguantar ni un cuarto de esta puta rima. Lo hago muy diferente. Es mejor mi corte de pelo y también mis lentes. En el combate te mato, no hay debate. Te voy a meter en el ojete, mi bate. Entero, completo y no hay remate. Vos sos obsoleto, evitá que hoy te mate. Nuevo no podés rimar conmigo si lo que vas a decir es porquería en el contenido. Lo mío acá no se enrieda y después de la última te sentás ahí en la silla de ruedas. De esta forma es normal que te moleste. Después que te gane te comes a este, al que está acostado. Tu premio va a ser el culito de la de rayado. Hermano, ya está todo quebrado. De acá te vas a ir todo insultado. Pedazo de perra. Después traemos al del moño, es el señor que te entierra. Última. En la funeraria te estoy quebrando con estas rimas adentro del área. En esto, si quiero, yo te ayudo. Después de esto, pasa por el taller y comprarte un culo. ¡Uh! ¡Y yo! ¡Bien! ¡Venga, venga! Que nos quedamos sin más otra vez. ¡Tres, dos, uno! Ye, ye, dice que voy a necesitar un culo nuevo. Sabes lo que voy a necesitar es que te saques de la boca mis huevos. Eso es lo que voy a necesitar, compañero. Te voy a dar por el culo, voy a llevarme todo el puto dinero. Dice que voy a acabar en la silla de ruedas, lo dudo. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy encima de tu culo. Mira cómo lo hago, tronco, te someto. Soy mucho mejor que tú y ya estás en un aprieto. Mira cómo no baila con los brazos, está muy quieto. Hace como que no es tan nervioso, pero todo el mundo sabe que lo destrozo. Se está rapeando como un puto cangoso. Ten paciencia conmigo, hermano, que te doy el abrazo del oso. Te voy a follar el culo como nunca, así que estate tranquilo y no nervioso. No te va a doler, te vas a sentar muy bien, te vas a ir de aquí que vas a necesitar hasta sostén de la paliza que te doy, loco, mira cómo te meto. Venga, va, este es muy fácil, dame al siguiente, que tengas respeto. Tienes a tu mano a las bolas de dragón en la frente. Te voy a dar guard mis huevos también encima, teniente. Yo soy el mejor de aquí y creo que ya te he ganado. Pero bueno, si quieren, que den una réplica y le dejo mal parado. ¡Oh! ¿Le tiramos una réplica, no, Chan? ¡Tiramos una réplica, va! ¡Réplica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dormido! ¡Hacelo mierda, Doque! ¡Esa réplica es tú, demás! ¡Hacelo mierda! Bien, pa' empezar, dile a tu amigo el del gorro que se vaya callando. Que aquí estoy empezando, yo te estoy poniendo a caldo. Creo que tu talento no respalda tu chulería, así que después de esto mejor prueba bailando bulería. Hijo de perra, te destrozo, acabas en la tierra. Soy el puto crack de aquí, a mí nadie me destierra. La verdad que con esos brazos y esa paciencia que tengo que tener de aguantar a gilipollas que les puedo destrozar y vencer podría pasar ya al siguiente. Pero esta batalla, pues bueno, se la damos para toda esa gente. Venga, griten, que se disfruten, que se caliente el ambiente, que te estoy follando, que me dañas con los dientes. No me hagas daño en la polla que te he metido el nepe. Tú eres un puto gilipollas, yo te estoy destrozando así, sin más. No necesito decir quién soy, pero la gente lo sabe. Estoy haciendo tantas rimas, tantas claves, que ya saben quién gano. Gané yo, por supuesto, te lo digo. Quítate de aquí de en medio, que eres cualquier tipo. No sé quién eres, ni me importa. Te meto tres tortas y acabas rapeando o grabando un disco con el porta. Quizás te irá mejor que aquí. Bueno, bueno, bueno. Báilate mis rimas, báilate mis barras. Te voy a dejar a cuatro, hijo de puta. Salió aquí un tío con estas pintas y te dejó como un novato recluta. Última. Venga, me queda la última, la cierro. Loco, mira cómo muerdo, cómo ataco, como un perro. La verdad que cuando me concentro, te he dejado el culo muy para adentro. Así que ya puedes ir a sentarte allí, tranquilo, soy violento. ¡Felta, señor! A ver, lo que le pasa a Guasavo es que la primera va a la última, pero luego se viene a bailar. Pero bueno, lo de siempre. Sí, sí. Acá empiezo con mi vuelo. Si sos un perro, te voy a tener comiendo en el suelo. En realidad, creo que está lleno de fans y no vas a tener la victoria por más que pienses que me ganes. No hay chance, no tenés alcance. Con tu rima me parece que no hay balance. El de to puede activarla, el do que puede activarla. Pide una buena pista y no sabe usarla. Vas a mamarla o vas a descargar todas estas barras que te narran y te vuelan la garganta. Este no se planta. Me parece que le encanta. Suelto mi picho y de ahí se amamanta. Llama a tu mamá a ver si te aclama o si te busca un poco más de fama. No te hagas drama que te rompo todo el trama de la película y no es drama. Esto te pega como Lorenzo Lama. No la pienso, te hago dramas. En tu cabeza te trastorno. Rompo el entorno y calla. Este canalla no puede ganar la batalla porque parece que su amigo está tirando la toalla. Y hablo de mi amigo. Pero ese no es ningún gringo. Mira el gorro, se lo puso. Es pa' meterte el pingo. Te estamos rompiendo entre todos. Si vos no podés joder conmigo, vos no tengas ni apodio. Última. Bobo, loro, te detono. Te golpeo con estos cuatro brazos porque soy goro. A vos si quiero te dejo hablando como un loro. Y tu rima es una basura y la mejoro. No quiero ser. ¡Bómalo! 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 ¡Menudo real! ¡Bómalo! Yo voto… Yo voto a Doque. Yo voto… A Doque. No para uno. Para argentino. ¡La segunda parte! ¡Bómalo! ¡Bómalo! Gracias por ver el video.